Hola guitarristas, ¿cómo están? Bienvenidos a cuerdaabierta.com. Mi nombre es Matías Lupari y hoy traemos un solo icónico de una canción icónica que es Hard Day's Night, un solo de George Harrison. Traemos esto recordando al increíble George Harrison que está haciendo su cumpleaños, entonces siempre optamos estas fechas para recordar a estos grandes de la música y de la guitarra en particular en este momento. Antes de continuar no se olviden de darle like, suscribirse y comentar si les gusta este contenido o si quieren ver algo en particular, siempre está bueno saber. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos con el solo. Bueno, este solo lo que tiene de interesante es que el tema está en sol mayor, en un sol mayor tradicional, bastante popero, de pop, ¿no? Pero lo que hace George Harrison en el solo es tratarlo como si fuera un acorde dominante, como de blues, y usa la pentatónica menor, o sea, sobre el sol mayor usa la pentatónica de sol menor para hacerles esa sensación de blues o de rock, ¿no? Entonces, básicamente lo voy a tocar una vez el solo para que vean cómo va, lo voy a hacer lento y después lo voy a explicar. Fíjense cómo sería. Un, dos, tres, y... Y luego, tres, y... Ok? Fíjense, acá básicamente, para los que ya sepan la escala pentatónica, siempre está bueno relacionarlo, estamos pensando en la tercera posición de la pentatónica. De sol menor, primera posición, segunda, tercera. Y nos pasamos a la cuarta. ¿Sí? Ok? Entonces, básicamente arrancamos en la quinta cuerda, en el casero número 10, y tocamos dos veces, con pua para abajo. Y ahí ya nos vamos a la cuarta cuerda, al 8, ¿sí? Fíjense. Después vamos al 10 En la cuarta cuerda Vamos a atacar todo como pueda para abajo Ahí volvemos a la cuarta Al 8, fíjense Y ahora hacemos un slide del 10 al 12 En la cuarta Queda cómodo hacerlo con el dedo anular El dedo número 3 Porque estamos ahí Vibramos un poquito para dar expresión Y ahora viene la parte que es más complicada La velocidad de la canción Que es esto Básicamente lo que tenemos que hacer Este lick lo pueden practicar por separado Y después pegarlo con esa otra primera parte Lo que tenemos que hacer es poner una pequeña cejilla Con el dedo índice En cuarta y tercer cuerda En el cayeron número 10 Y lo que tenemos que hacer es atacar La cuarta cuerda para abajo Y hacer un ligado al 12 Con el dedo 3 Toco una sola vez para abajo en el 10 Toco una sola vez para abajo en el 10 Ligo Y después toco para arriba la tercera cuerda Que está pisada con la cejilla Las dos cuerdas están pisadas siempre por este dedo índice No hacen ni siquiera falta que saquen el dedo que está pisando el 12 Cuando ligan Puede quedar resonando Es tan rápido que después de eso es indiferente Y a repetir ese movimiento Creo que son 5 o 4 4 Entonces hasta ahí nos queda lo siguiente Y cuando hacemos el cuarto Tenemos que hacer esa frase Y la podemos tocar de muchas formas Yo les recomiendo esta Fíjense que terminamos acá en este quick lick Quedamos en esta posición Entonces lo que podemos hacer Es este dedo anular Que ya está en el 12 de la cuarta Hacer un slide descendente Tocamos esa nota en el 12 Descendemos al 10 Ligamos al 8 Y terminamos en la primera nota En la nota en la que arrancamos Que es soy Justamente la tónica Quinta cuerda en el 10 Entonces nos queda esto Sigue más lento Más lento Ese lick por separado Digamos Practiquenlo mucho mucho Y después Traten de unir todo Siempre cuando tengan algo difícil Así en particular Traten de aislarlo de la canción Y practiquenlo como si fuera un ejercicio solo Y después juntar todo Entonces vamos a tomar una velocidad media Como sería el solo completo Escúchenlo Un, dos, tres, y Tres, y Tres, y Dos, tres, y ¿Sí? Bueno Y con esto ya tenemos todas las partes De Hard Day's Night Ahora a practicar un montón A divertirse Y bueno Nos veremos en alguna otra clase Saludos y éxitos Tres, y Y